La relación entre lujo, precio y calidad premium de estos audífonos la verdad es realmente increíble. Te presento los Xiaomi Boots 3 Pro. Lleva tu experiencia auditiva al siguiente nivel con estos audífonos que cuentan con cancelación de ruido activa hasta de menos 35 decibelios ajustables que aíslan el ruido exterior, logrando así una mayor inmersión en tu música gracias a su sistema de triple micrófono. Su diseño es realmente hermoso con acabados en mate color negro zafiro o gris glaciar y zona trasera tipo espejo que los hacen ver lujosos. Disponen de Bluetooth 5.2, una conexión inmediata, una señal estable y sin esos tediosos microcortes. También cuentan con protección IPX4 que los hacen resistentes a la humedad y salpicaduras, haciéndolos ideales para el deporte. Gracias a su elegante estuche de carga, contamos con hasta 28 horas de autonomía y 6 horas cada uno. Su puerto de carga es tipo C y adicional cuentan con tecnología de carga inalámbrica que en tan solo 10 minutos obtendremos hasta 3 horas de autonomía y en 1 hora toda la carga completa. A decir verdad, tienen una excelente calidad de sonido bastante limpio, ecualizado con graves marcados y medios y agudos definidos. Se adaptarán de forma perfecta a tus oídos quedando muy cómodos. Su conexión Bluetooth es independiente por lo que puedes usarlos de manera individual. Además, su codec ACC los hace compatibles con iPhone y Android. Por su precio y alta calidad que nos ofrece, es una de las mejores inversiones que puedes hacer.